Desde el comienzo hasta que todo quedó bello. La decoración con los colores negro, rojo y oro se transformó en un espectáculo de elegancia y misterio. Cada detalle, desde los antifases exquisitamente diseñados hasta la armonía de los tonos, creó un ambiente de sofisticación y encanto. La fusión del negro que añade misterio, el rojo que agrega pasión y el oro que brilla con lujo. Todos se unieron para hacer de cada rincón una obra de arte. Una celebración que refleja la magia y la belleza en cada detalle. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.